Terminal Pesquero Mi abuelo me llevaba siempre. El recorrido era el mismo, un tour cuidadosamente diseñado para la familia. Un ceviche, las antigüedades, los lobos y guajaches, exactamente en ese orden. La llegada era temprano, acorde a la rutina de quienes traen del mar lo que pocos y pocas pueden. Gracias a él, de nuestra costa degusté de todo. Usted nómbrelo, de seguro lo he probado. Ahora que no está, su recorrido es un mapa viejo que alguna vez supe de memoria. Pero su recuerdo me lleva siempre de vuelta para ver una vez más su paisaje. Ahí, donde descansan los botes. Bayron Aliste Herrera 26 años Antofagasta Bayron Aliste Herrera Bayron Aliste Bayron Aliste Gracias.